Este sábado 21.30, Jorge Lanata se sienta a la mesa de Mirta para un mano a mano imperdible. Juana recibe al periodista que se anima a hablar de todo. Actualidad política y todo lo que querés saber de la realidad del país. Jorge Lanata a solas en un encuentro único que no te podés perder. Esta semana no pararon de pasar cosas en esta Argentina hermosa que tenemos. Lanata en la noche de Mirta, sábado 21.30. Prendete el 13, prendete conmigo.